La asunción de la Santísima Virgen María al cielo Un santo muy antiguo cuenta así como fue la muerte de la Santísima Virgen. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando ya había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo a la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se aproximaron a viajar para recibir de sus maternales labios los últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo a Excelsa Señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente los ojos y su alma mil veces bendita, partiendo para la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo cristiano que no viniera a rezar junto a su cadáver como por la muerte de su propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el Aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de música suave. Pero Tomás Apóstol no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, no me puedes negar el favor de ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle un último beso en esas manos santas que tantas veces me bendijeron. Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia su santo sepulcro y cuando ya estaban cerca empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armoniosas músicas en el aire. Abrieron el sepulcro y en vez del cadáver de la Virgen encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen, cuya fiesta celebramos hoy 15 de agosto. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los padres del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Detalles acerca del dócoma de la Asunción de la Virgen María. El 1 de noviembre de 1950 el Papa Pío XII declaró que el hecho de que la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma es una verdad de fe que obliga a ser creída por todo católico. Antes de la declaración habían llegado a Roma memoriales de todas las universidades católicas del mundo y de todos los obispos del Orbe pidiendo que el Papa declarara dogma de fe que María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. En los 3.000 colegios de la familia salesiana se rezaban cada día desde hacía muchos años tres Gloria Patris por órdenes a Juan Bosco para que el Papa declarara el dogma de la Asunción. De solo España habían llegado a Roma 727.000 firmas pidiendo la declaración del dogma de la Asunción. San Alfonso Rodríguez vio un 15 de agosto como fue la recepción de la Santísima Virgen en el cielo el día de su llegada y quedó extasiado, inmensamente emocionado. San Esteban, rey de Hungría, celebraba con muchos la solemnidad de la fiesta de la Asunción de María el 15 de agosto y desde ese día fue llevado por Dios a la eternidad. San Juan de Berzman y San Estanislao de Kotzka, jóvenes jesuitas, deseaban ir a celebrar en el cielo la fiesta de la Asunción. San Juan de Berzman murió el 14 de agosto y San Estanislao en la mañana del 15 con el rosario en la mano y pronunciando los santísimos nombres de Jesús y María y fueron a celebrar la gran fiesta de la Asunción en el cielo. Santa Teresa dice que vio un día de la Asunción como fue la llegada de la Santísima Virgen María al cielo y que desde ese entonces quedó con el inmenso deseo de sufrir y trabajar por conseguir un puesto en el paraíso. Qué hermoso es tener una madre que no se me va a morir. La Asunción de la Santísima Virgen María al cielo La Asunción de la Santísima Virgen María al cielo La Asunción de la Santísima Virgen María al cielo La Asunción de la Santísima Virgen María al cielo La Asunción de la Santísima Virgen María al cielo